Que hay gente de YouTube, bienvenidos aquí a un nuevo video al canal Y si, pues, ajá Si es el segundo video en el día, yo creo No sé, tal vez, espero Ehm, si, aprovechando este aniversario Bueno, el hecho de que John Lennon cumple años, ¿no? Pues, ajá, me he decidido hacer el siguiente video Del disco que compré después Ajá, pero el caso es Hoy vamos a hablar de The Beatles El Yeah Yeah, aquí en México O The Beatles Volumen 4, ¿no? Yo tengo el Volumen 3 Que este es de la radio, ¿no? Radio Unison, aquí en Sonora Es el Volumen 3 y está en Mono No sé qué edición sea De igual forma se lo voy a poner ahí Y pues bueno, antes de comenzar Les invito a suscribirse al canal Para no perderse más contenido de estos Y otras cosas más que vienen Y darle like al video si es que te gustan más Y esas cosas En fin Y comenta, por favor Es muy importante para mí Y mi cabello ya se esponjó todo Mi hermano Quiero mencionar Quiero aclarar Quiero decir una cosa sobre aquellos que Ajá Pues sí, estoy trabajando en una serie de Super Mario 64 Y sí Y la voy a sacar probablemente El fin de semana Y estará algo chévere O cool O bueno Como sea, como sea En donde sea Lo que estás viendo Pero Ajá El caso es que va a salir Va a salir y algo bien ¿No? Y así Comencemos Ok Aquí tenemos Los dos ¿No? Que sería El Volumen 3 Y el Volumen 4 ¿Ok? El 3 y el 4 Ambos de diferentes épocas De diferentes fechas Pero ambos suenan un poco Ok Les voy a platicar un poco De lo que serían Las ediciones de aquí Americanas De las que serían Capitol Capitol Este Por lo que he visto Un video de un tipo Estados Unidos Que las Entre las versiones de En mono De Estados Unidos De Estados Unidos Es decir De América y Europa O de Inglaterra O de Estados Unidos Pues era Que Utilizaban Las versiones de Inglaterra Eran las más puras Y así ¿No? Mientras que Y se escuchaban Un poco más bajas Que otras Mientras que En las versiones De Estados Unidos Utilizaban las versiones Que eran en estéreo Para hacer las versiones En mono Aquí en América Y así Se puede notar Y yo soy Consciente de ello Porque en las grabaciones De uno de los singles De Help Hay cierta similitud Entre la versión final En estéreo Y la versión De en mono ¿No? Y yo les puedo Garantizar Que si está En todo lo correcto Y a decir verdad Las versiones de Capitol Suenan mucho Más fuertes Que las versiones De Inglaterra Haciendo así Pues Como que Quien dice Y prende un poco Más de calidad Pero al mismo tiempo Sube ¿Ok? Así que pues Ahí Por ahí Las versiones Las primeras versiones Son mejores Que las Reediciones ¿No? En ciertos casos No en todos Pero en sí Así que Este es muy buen dato Ahí está Te lo voy a enseñar Así rapidito Y este Está en muy buen estado A decir verdad Y eso me alegra mucho Esto Era de una radio De la radio aquí De Sonora Y pues lo conseguí Y ahora es mío Y junto con Con otro Este yo digo Que si es una pieza Histórica Que tengo ahí En mi colección De discos Porque Este single De The Low and Spoon Aparte de que El disco Es primera edición O sea De la radio O sea Cuenta una historia De que Como las personas En esa época Es que Summer in the City Fue un éxito Mundial En 1965 O 1966 Pero si el caso Es que fue un éxito Mundial Yaja Y acá Es donde grabo Supremoto 64 Y entre otras cosas más Y pues bueno Ahora sí Vamos a la mesa Allá Ya recargando Un poco más de esto Pues muy bien amigos Aquí estamos En la mesa Y Aquí tenemos Lo que sería El El álbum Acá está el otro No más para crear Unos puntos ahorita Este Como pueden ver Dice Versiones originales De la película Muchos lo conocen como Ya, ya, ya Crea este Este álbum Pero es de Beatles Volumen 4 Ahí dice Capital Es estéreo También puede ser Tocado En aparatos monofónicos Ya saben Este, para aquellos Que no tendrían Este Tocadiscos en estéreo Y ahí se puede ver Una foto Un tanto Forzada A mi parecer De Ed Sullivan Sancho Supongo que es Y Ringo Casi se golpea Acá En fin Ahí está John Lennon George Harrison Y Paul McCartney Muy bueno Este Y si Tiene razón En parte Versiones originales De la película Y bien De A Hardest Night Hasta I'll Be Back Pero Aquí le daré Una pequeña Un breve Este Aclaración No Este Si Si pueden ver Aquí Van a notar Que es A Hardest Night She'll know Very Side case Se me hace Un poco complicado If I fell I'm so happy With the dance With you And I love her Tell me why Y que hace Este cover Aquí Pues básicamente Lo que les voy a Platicar Como en capítulo Era muy Este Tenían esa mañana Andarle Caetando canciones A algunos Álbumes De The Beatles Pues el volumen Tres Este básicamente Tiene canciones De La Hardest Night Tiene canciones De Please Please Me Y The With The Beatles Básicamente Son With The Beatles Pero más Mixto Y si Aquí pueden ver Algunas cosas Y aquí está La de You Can Do That Supone que va a aparecer En A Hardest Night Si volteas En el lado 2 Va Vas a ver La de Can't Bow Me Love Ahí Bueno Ahí se alcanza a ver No puedo comprar Tomor Y si Este Y si Y para rellenar Aquello Pues yo Creo Y supongo Que Pues lo más lógico ¿No? Agregaron El cover Este de The Longtown Sully O la flaca Sully Porque esto No enfoca Ahí está Y si Este Y lo volteamos Y aquí podemos ver Lado 1 Y ahí están Las canciones A Hardest Night A Hardest Night I Should Have No Better If I Fell I'm So Happy Just To Dance With You And I Love Her Etcétera Etcétera ¿No? Lado 1 Lado 2 The Beatles Volumen 4 En Grande Y si De hecho por México Blablabla El disco es cultura Y no lo olviden chicos Y si Ya vamos a abrirlo Y déjenme decirles Que el disco Está impecable No lo voy a sacar Bueno Si Tengo que Este Y si Ah Ahí está En verdad Tiene un sonidazo Este disco Es una maravilla Y se nota Que se lo cuidaron Muy bien Y pues bueno Eso sería Nada más Este Lo 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 que les quería Platicar De este álbum Porque Es muy interesante Y pues bueno Volvamos A la pantalla Despedida O algo Por el estilo Bien Y pues bueno Gente Ese ha sido El video de hoy Espero les haya gustado Y así Nos andamos viendo En otra entrega Cuídense mucho Este Y así Espero vernos Muy pronto Claro que sí Bye Nos andamos viendo Bye Ahí voy ¿Por qué Eres así Ángel T T T T T